O asesino serial de Iztacalco, como se le ha denominado, pues bueno, ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado mediante un comunicado, Ulises Lara envía este mensaje a través de redes sociales, por segunda ocasión vinculado ya a proceso, permanece en el penal varonil. Este fragmento pertenece a un máster análisis realizado por el Gran Máster en otra plataforma. Para cumplir con las políticas de YouTube, se han censurado imágenes y puntos de vista que YouTube considera inapropiados. Para disfrutar del contenido completo sin censura, sígueme en mis otras plataformas. Manos en oración, manos en oración, perro. Las investigaciones realizadas entornó a un hombre que se encuentra vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa ocurridos el pasado 16 de abril en un inmueble ubicado en la colonia La Cruz, Alcaldía Iztacalco. Me refiero a Miguel N., quien actualmente enfrenta proceso penal en el reclusorio varonil Oriente y quien, de acuerdo con las indagatorias, ha sido posible establecer que probablemente se trata de un feminicida serial. Este día les comparto que detectives de nuestra policía de investigación le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión luego de la desaparición y muerte de dos jóvenes mujeres quienes fueron vistas por última vez en el Estado de México y en la Alcaldía Iztapalapa, respectivamente. Dichos mandamientos judiciales derivaron de las indagatorias realizadas por esta Fiscalía General de Justicia a través de sus coordinaciones generales de investigación de delitos de género y de delitos de alto impacto, respectivamente. ¿Nuevas víctimas? Ejecutan dos órdenes de aprehensión contra Miguel N., el feminicida serial de Iztacalco. Suman tres las órdenes de aprehensión contra Miguel N. por su presunta responsabilidad en la desaparición y feminicidio de tres jóvenes entre 2012 y 2024. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, cumplimentaron dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de Miguel N., el presunto feminicida serial de Iztacalco recluido en el reclusorio varonil oriente. Conviene recordar que Miguel N. enfrenta un proceso en prisión preventiva por su posible responsabilidad en el feminicidio de María José, una joven de 17 años de edad de quien presuntamente abusó sexualmente. A partir de su detención, 16 de abril, la FGJCDMX informó sobre el hallazgo de diferentes restos y material óseo en el domicilio del presunto feminicida serial, por lo que inició averiguaciones previas que lo vinculan con al menos seis víctimas de feminicidio. Respecto a las órdenes de aprehensión, las autoridades informaron que son en relación al hallazgo de restos óseos encontrados en el domicilio de Miguel N. y que corresponden a una mujer desaparecida el 16 de marzo de 2024 en el municipio de Tlanepantra de Vaz, Estado de México. Pudimos establecer que Miguel N. posiblemente contactó a la víctima a través de internet y tuvo haber estado en el domicilio inspeccionado, donde probablemente la privó de la vida y mutiló su cuerpo para borrar la evidencia. La segunda orden de aprehensión está relacionada con la desaparición de una mujer que fue vista por última ocasión el 1 de agosto de 2012 en la colonia Chinampak de Juárez, Delegación Iztapalapa, por lo que el llamado Feminicida Serial de Iztacalco enfrentará un nuevo proceso por su posible responsabilidad en el feminicidio de la mujer. ¿Quiénes son las posibles víctimas del Feminicida Serial de Iztacalco? La Fiscalía Capitalina no reveló los nombres de las víctimas por las que se le cumplimentaron dos nuevas órdenes de aprehensión a Miguel N., sin embargo, reportes periodísticos relacionan a dos mujeres desaparecidas en las mismas fechas y colonias divulgadas por las autoridades. Se trata de Gabriela Abril N., cuya ficha de búsqueda reporta su desaparición desde el 16 de marzo de 2024, cuando sus familiares la vieron con vida por última vez en la colonia El Cortijo, del municipio mexiquense de Tlalnepantla de Vaz. De manera extraoficial se indicó que la joven de 20 años habría conocido al presunto feminicida serial de Iztacalco a través de una aplicación de citas, por lo que se trasladó hasta su domicilio en la Alcaldía del Oriente de la Ciudad de México. La segunda posible víctima de Miguel N. sería Amairani R., una joven de 18 años de edad que desapareció el 1 de agosto de 2012 en la Unidad Ejército Constitucionalista, Alcaldía Iztapalapa. Amairani salió de su casa hace casi 12 años para acudir al curso de instrucción al tecnológico de Iztapalapa. Después dijo a su madre iría a recoger las fotos de su graduación del bachillerato. Nunca regresó y su familia comenzó una larga búsqueda que se reavivó con la detención de Miguel N. y la exigencia de sus padres para que les permitieran tener acceso a la carpeta de investigación y así verificar si su hija se encontraba entre las víctimas del llamado feminicida serial de Iztacalco. ¿Nuevas víctimas? El general de justicia cumplió con dos órdenes de aprehensión en contra de Miguel N., feminicida serial de Iztacalco que se encuentra en el reclusorio Oriente. El primer mandamiento judicial fue obtenido por la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio luego de identificar uno de los restos socios que estaban al interior del domicilio del acusado, el cual correspondía a una joven que fue vista por última vez el 16 de marzo pasado cuando salió de un domicilio en Tlanepantla de Vaz, Estado de México. Por otro lado, el segundo mandamiento judicial fue obtenido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación para la Búsqueda y Localización de Personas en seguimiento a la desaparición y muerte de una joven que fue vista por última vez el 1 de agosto de 2012 en la colonia Chinampac de Juárez y Iztacalapá. ...de aprehensión sacuden la capital. Miguel N., el temido feminicida serial de Iztacalco, enfrenta ahora tres acusaciones formales por su presunta responsabilidad en la desaparición y feminicidio de tres jóvenes entre 2012 y 2024. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, han cumplimentado dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de este monstruo, recluido en el reclusorio varonil Oriente. Desde su detención el 16 de abril, la FGJCDMX ha revelado hallazgos macabros en su domicilio de la colonia Coyuya, donde se encontraron restos óseos que vinculan a Miguel N. con al menos seis víctimas de feminicidio. Sí, seis. ¿Podríamos estar ante uno de los casos más horrendos y escalofriantes de los últimos tiempos? Una de las nuevas órdenes de aprehensión se relaciona con el descubrimiento de restos que corresponden a una mujer desaparecida el 16 de marzo de 2024 en Tlalnepantla de Báaz, Estado de México. Se presume que Miguel N. contactó a la víctima a través de Internet, la trajo a su guarida en Iztacalco, y allí cometió los actos más atroces para luego mutirar su cuerpo y lograr cualquier rastro de evidencia. El hogar no tiene límites. La segunda línea está vinculada con la desaparición de un régimen en la colonia Chinampag de Juárez, Delegación Iztapalapa, el 1 de agosto de 2012. 12 años de incertidumbre y dolor para la familia de Amairán y R. La joven, de 18 años, desapareció en un día que debía ser de alegría y celebración, rumbo a su curso de instrucción en el tecnológico de Iztapalapa, y luego a recoger sus fotos de graduación. Nunca regresó. ¿Quiénes son estas desafortunadas víctimas? Aunque la Fiscalía mantiene los nombres en reserva, la prensa ha desvelado detalles aterradores. Se sospecha que una de ellas es Gabriela Abril N., de 20 años, vista por última vez en la colonia El Cortijo, Tlalnepantla de Báaz, posiblemente atraída por Miguel N. a través de una aplicación de citas. La otra, la joven Amairán y R., desapareció en la unidad Ejército Constitucionalista, Iztapalapa. Familias enteras viven con el corazón desgarrado, exigiendo respuestas y justicia. El caso de Miguel N. sigue destapando capas de horror, y despierta temores sobre cuántas más podrían haber caído en las garras de este presunto feminicida serial. La justicia debe actuar con rapidez y contundencia para que estas familias encuentren paz, y se eviten más tragedias en nuestra sociedad. El país está en shock. Nuevas y perturbadoras revelaciones surgen en torno a Miguel N., el presunto feminicida serial de Iztapalapa. ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de este hombre que ha sembrado el terror en la Ciudad de México? ¿Qué pudo haber ocurrido en esos momentos fatídicos que llevaron a la desaparición y feminicidio de tantas jóvenes inocentes? Acompáñennos a explorar esta aterradora narrativa. La red de la muerte. Se dice que Miguel N. utilizaba las redes sociales y aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas. Gabriela Abril N. pudo haber pensado que estaba en camino a una cita prometedora cuando, en realidad, se dirigía directamente a la boca del lobo. Es fácil imaginar cómo, tras varias conversaciones agradables en línea, Gabriela decidió confiar en Miguel y aceptar su invitación a su domicilio en la colonia Coyulla. La trampa mortal. Al llegar, es posible que Miguel la haya recibido con una falsa sensación de seguridad. Quizás la invitó a tomar algo, le ofreció su hospitalidad y conversaron sobre temas inofensivos. Pero, en algún momento, la atmósfera cambió. Los reportes forenses indican que las víctimas fueron sometidas a actos de violencia extrema. ¿Cómo se transformó esa aparente cordialidad en un horror indescriptible? El macabro hallazgo. La FGJCDMX descubrió restos óseos en el domicilio de Miguel N. ¿Qué ocurrió realmente detrás de esas paredes? Es probable que Gabriela, al darse cuenta del peligro, intentara escapar, pero ya era demasiado tarde. Miguel, con frialdad calculada, habría perpetrado el crimen, desmembrando el cuerpo de la joven para intentar borrar toda evidencia. Qué horror pensar que un lugar tan común como una casa en Coyulla escondía tales horrores. El enigma de Amairani. Amairani R., desaparecida en 2012, se dirigía a un curso y a recoger sus fotos de graduación. ¿Acaso también fue atraída por Miguel? ¿O fue una víctima de oportunidad? Se especula que Miguel pudo haberla visto y seguido, esperando el momento perfecto para actuar. En su mente retorcida, cualquier joven desprevenida era una posible presa. La familia en la oscuridad. Las familias de estas jóvenes han vivido años de dolor y incertidumbre. Cada aniversario de su desaparición, cada cumpleaños sin su ser querido, cada día esperando una llamada que nunca llega. La detención de Miguel N. ha traído esperanza, pero también ha revivido el trauma. ¿Podría ser él el responsable de tantas desapariciones sin resolver? Las madres, padres, hermanos y amigos exigen respuestas y justicia, y la sociedad entera los acompaña en su clamor. La investigación en curso. Con cada nuevo hallazgo, la FGJCDMX se enfrenta a una tarea monumental, desentrañar el moros operandi de Miguel N. y confirmar cuántas víctimas más podrían estar relacionadas con él. Los investigadores están revisando casos sin resolver, buscando patrones y conexiones. La magnitud de esta pesadilla podría ser aún mayor de lo que imaginamos. La oscuridad del corazón humano. Miguel N. representa lo más oscuro y perverso del ser humano. Su habilidad para engañar y su aparente normalidad hacen que sus crímenes sean aún más aterradores. Nos enfrentamos a la incómoda verdad. Sería algo así como el equivalente a nuestro personaje Don Macabro. Que los monstruos pueden esconderse detrás de rostros comunes, y que debemos estar siempre vigilantes y unidos para proteger a nuestra comunidad. Mientras la justicia sigue su curso, el país entero se mantiene en vilo, esperando que cada nuevo día traiga más claridad y que, finalmente, se haga justicia para todas las víctimas de este presunto feminicida serial. No descansaremos hasta que todas las verdades sean reveladas, y se haga justicia para cada una de las vidas arrancadas tan brutalmente. Ah bueno. La oscura travesía de Gabriela y Amairani. Una historia de horror y tragedia. Era una cálida tarde de marzo cuando Gabriela Abrilene, una joven de 20 años con grandes sueños y una sonrisa contagiosa, decidió aceptar la invitación de un hombre que había conocido a través de una aplicación de citas. Se llamaba Miguel N. Sus conversaciones en línea habían sido amenas y Gabriela pensó que estaba a punto de conocer a alguien especial. Miguel la había invitado a su casa en la colonia Coyulla, en la alcaldía Istacalco. El encuentro inocente. Gabriela llegó al domicilio de Miguel con una mezcla de nervios y emoción. La casa era modesta, pero bien cuidada. Miguel la recibió con una sonrisa, invitándola a pasar. Le ofreció una bebida y comenzaron a charlar. Hablaban de cosas triviales, de sus intereses y aspiraciones. Gabriela no podía imaginar que detrás de esa fachada amable se escondía un monstruo. La transformación. A medida que la tarde avanzaba, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Miguel se tornó más serio, sus ojos perdieron el brillo amistoso y su voz adquirió un tono inquietante. Gabriela sintió una punzada de miedo, pero intentó mantener la calma. Fue entonces cuando Miguel, con una rapidez sorprendente, reveló su verdadera naturaleza. La atrapó en un abrazo de hierro, y el terror se apoderó de... ¿Qué podría ser eso? ¿Pero será lo equivalente a un abrazo de oso? De ella. El horror desatado. Gabriela luchó con todas sus fuerzas, pero Miguel era implacable. La arrastró a una habitación oculta, donde el verdadero horror aguardaba. La habitación estaba llena de herramientas y objetos que sugerían un propósito siniestro. Gabriela, aterrorizada, gritó pidiendo ayuda, pero sus súplicas quedaron atrapadas entre las paredes de aquella casa infernal. La macabra realidad. Las investigaciones posteriores revelarían que Miguel había sometido a Gabriela a actos de violencia extrema antes de acabar con su vida. El hallazgo de sus restos óseos en el domicilio de Miguel pintó un cuadro de horror indescriptible. ¿Cómo pudo alguien cometer actos tan atroces? La mente humana se niega a comprender tal nivel de maldad. Una década atrás, el caso de Amairani R. Era el 1 de agosto de 2012. Amairani R., una joven de 18 años llena de vida y esperanza, salió de su casa en la Unidad Ejército Constitucionalista, en la Alcaldía Iztapalapa. Se dirigía a un curso en el Tecnológico de Iztapalapa y luego iría a recoger sus fotos de graduación. Amairani no podía saber que ese día se cruzaría con Miguel N. El seguimiento. Miguel, siempre atento a sus alrededores, notó a Amairani en la calle. Algo en ella llamó su atención y comenzó a seguirla. Amairani, absorta en sus pensamientos y planes, no se dio cuenta del peligro que la acechaba. Miguel la siguió hasta que encontró el momento perfecto para abordar a la joven. El secuestro. En un callejón poco transitado, Miguel se acercó a Amairani con una excusa cualquiera. Su rostro amistoso no levantó sospechas en la joven. Pero en un instante, la situación cambió. Miguel la atacó con una brutalidad calculada, reduciéndola al silencio y arrastrándola hasta su vehículo. Amairani intentó resistirse, pero fue inútil. El cautiverio. Amairani se despertó en la misma casa donde, años después, Gabriel encontraría su fin. Miguel la mantuvo cautiva en una habitación cerrada con llave, donde las paredes parecían absorber sus gritos de desesperación. Durante días, Amairani soportó el terror y el dolor infligido por su captor. El final trágico. Finalmente, Miguel decidió acabar con la vida de Amairani. La joven nunca tuvo la oportunidad de despedirse de sus seres queridos ni de cumplir sus sueños. Sus restos, ocultos por años, solo salieron a la luz con la detención de Miguel en 2024. El descubrimiento. Cuando las autoridades detuvieron a Miguel en el 16 de abril de 2024, encontraron en su domicilio restos óseos de múltiples víctimas. La noticia estremeció a la nación. La FGJCDMX comenzó a desentrañar la maraña de horror que Miguel había tejido a lo largo de más de una década. Las familias de Gabriela y Amairani, al igual que otras, vivieron el dolor de la confirmación de sus peores temores. La búsqueda de justicia. Mientras el caso de Miguel N. sigue su curso en los tribunales, la sociedad clama por justicia para todas las jóvenes que cayeron en sus garras. Las investigaciones continúan, y cada día se revela un nuevo detalle que pinta un cuadro más claro de los horrores perpetrados por este individuo. La historia de Gabriela y Amairani es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad humana, y de la maldad que puede esconderse detrás de una apariencia común. Es un llamado a la vigilancia, a la solidaridad y a la lucha incansable por la justicia y la protección de los inocentes. Que nunca más una tragedia como esta ensombrezca nuestras vidas. La oscura travesía de Gabriela y Amairani. Una historia de horror y tragedia. Era una calidad... A ver, para eso supongo que en este momento es en el oriente, junto con el HP, ¿no? Pero, como todavía no tiene sentencia, debe estar apartado aún. Escuchemos esto aparte. El abismo de la desesperación, el cautiverio de Amairani R. El despertar del infierno. Amairani R. se despertó con un sobresalto, su cuerpo temblando en la oscuridad. La última imagen que tenía antes de perder el conocimiento era el rostro de Miguel N., una cara llena de crueldad y determinación. Ahora, el silencio sepulcral y la frialdad del lugar la envolvían como una mantelada. Sus ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra, revelando una habitación pequeña y lúgubre, cuyos muros parecían susurrar secretos aterradores. La luz era tenue, filtrada apenas por una pequeña rendija en la ventana sellada. El primer grito. Amairani trató de levantarse, pero el dolor en sus muñecas y tobillos le hizo recordar las ataduras que la mantenían inmovilizada. Con una respiración agitada, sus gritos de auxilio estallaron en la oscuridad, resonando con desesperación. ¡Ayuda! ¡Por favor! Las palabras se desvanecieron en el vacío, sin recibir respuesta alguna. El eco de su voz se perdió en el silencio opresivo, como si las paredes mismas absorbieran su angustia. El dominio del miedo. El frío era penetrante, y Amairani temblaba, no sólo por la temperatura, sino por el terror palpable que la invadía. La habitación estaba equipada con objetos que reflejaban el carácter siniestro de Miguel, cadenas oxidadas, herramientas de tortura, y una mesa de metal con manchas oscuras que parecían contar historias de dolor. Cada uno de esos objetos era un testimonio de las atrocidades cometidas en ese mismo espacio, un recordatorio cruel de la situación en la que se encontraba. El primer enfrentamiento. De repente, la puerta se abrió con un chirrido siniestro, y la figura de Miguel apareció en el umbral. Su presencia era imponente, y sus ojos, aunque fríos y calculadores, brillaban con una intensidad aterradora. Caminó hacia Amairani con una calma inquietante, como si estuviera en control absoluto de la situación. La joven intentó mover sus piernas, pero el dolor la detuvo. Miguel se acercó lentamente. Su expresión era una mezcla de desdén y placer cruel. «No te preocupes, no estás sola», dijo con un tono que no prometía consuelo, sino una amenaza velada. Sus palabras eran una burla cruel a la desesperación de Amairani. El pánico se apoderó de ella mientras trataba de entender lo que le esperaba. El horror de la violencia. Con una precisión escalofriante, Miguel comenzó su régimen de tortura. Cada acto estaba diseñado para infligir dolor y humillación. La violencia era meticulosa, ejecutada con una frialdad calculadora. Cada golpe, cada acto de abuso, se acompañaba de un silencio perturbador, interrumpido solo por los sollozos y gritos de Amairani. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor, y su cuerpo se estremecía bajo el peso de la agonía. Miguel parecía disfrutar de su control absoluto, su poder sobre Amairani una fuente de satisfacción macabra. La joven, exhausta y aterrorizada, luchaba por encontrar un respiro en medio del tormento. Sus intentos de resistirse se desmoronaban frente a la brutalidad que enfrentaba. Cada minuto en esa habitación se sentía como una eternidad de sufrimiento sin fin. El juego del desaliento. Las sesiones de tortura eran intercaladas con momentos de silencio perturbador. Durante esos intervalos, Miguel dejaba que el miedo y la desesperanza se asentaran en Amairani, como si el silencio mismo fuera parte de la tortura. A veces, él salía de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos aterradores. La incertidumbre y el terror de no saber cuándo o si volvería, contribuían al desgarrador aislamiento de la joven. El desenlace. Finalmente, Miguel decidió que su crueldad debía llegar a su clímax. Con un acto final de violencia, terminó la vida de Amairani. La habitación, que había sido escenario de tanto sufrimiento, se convirtió en una tumba fría y silenciosa. La joven, que había sido llena de vida y esperanza, se apagó en la oscuridad, víctima de una brutalidad sin nombre. El descubrimiento emitible. El enemigo fue el estilo de su casa en la colonia Caillou ya fue registrada. Los investigadores encontraron la habitación de Amairani. Los restos de su sufrimiento estaban escondidos entre las sombras y el horror, junto a otros vestigios de su crueldad. La noticia del hallazgo, devastadora y espantosa, sacudió a la comunidad, revelando la magnitud del monstruo que había estado escondido entre ellos. La sombra del dolor. La historia de Amairani, como la de otras víctimas, se convirtió en un testimonio del horror y la desesperación. Su sufrimiento y su valentía en los últimos momentos de su vida se convirtieron en un llamado de atención para la sociedad, exigiendo justicia y recordando el profundo impacto de las atrocidades cometidas por Miguel N. El abismo de la desesperación, el cautiverio de Amairani R. No, pues si estuvo feo entonces. Y por aquí tenemos... Y más... Reproducir para quienes la perdimos, se nos ha cerrado el mundo, perdimos la paz. Familiares y amigos dan último adiós a María José, joven de 17 años, asesinada por el presunto feminicida serial, Miguel N., en Iztacalco. Un tormento indescriptible, Miguel N. se preparó para llevar a cabo la última fase de su cruel plan. En la penumbra de la habitación, el aire estaba cargado con un silencio ominoso, roto solo por los débiles sollozos de la joven, y los ecos de sus gritos de desesperación que aún resonaban en las paredes. La manipulación meticulosa. Con una precisión fría y calculadora, Miguel procedió a despojar a Amairani de su dignidad final. Usó un cuchillo de gran filo que tenía cuidadosamente guardado entre sus herramientas, y comenzó a trabajar con una calma perturbadora. La hoja del cuchillo cortaba la piel de Amairani con una precisión escalofriante, cada corte hecho con la intención de infligir dolor máximo, y mantener un control absoluto sobre su víctima. Miguel comenzó por las extremidades, cortando lentamente y con cuidado para evitar que la joven muriera demasiado rápido. La piel de Amairani, al principio tensa y pálida por el miedo, se volvió más pálida y manchada con el paso del tiempo. Cada incisión se realizaba con un propósito macabro, desgarrar el cuerpo en partes manejables para su ocultamiento. El desmembramiento. Con una meticulosidad cruel, Miguel pasó a desmembrar el cuerpo de Amairani. Cada miembro fue separado con precisión quirúrgica, las extremidades fueron cortadas con un control aterrador. La sangre, que antes manchaba la piel, ahora cubría el suelo de la habitación, mezclándose con los restos de la tortura física y emocional. Miguel recogió cuidadosamente cada fragmento del cuerpo, tratando de no dejar rastros. Colocó los restos en bolsas de plástico grandes, cuidadosamente selladas para evitar que la sangre se filtrara. Cada pieza fue envuelta en varias capas de plástico, asegurando que no hubiera evidencia visible de sus crímenes. El intento de ocultamiento. La habitación se convirtió en un escenario de horror indescriptible. Los restos de Amairani fueron ocultados en varias partes de la casa, escondidos en lugares donde Miguel pensaba que no serían descubiertos fácilmente. Algunos fragmentos fueron enterrados en un pequeño jardín detrás de la casa, mientras que otros fueron escondidos en compartimentos ocultos dentro de las paredes de la vivienda. Miguel usó ácido y otros productos químicos para intentar descomponer los restos, y reducir aún más las posibilidades de ser detectado. Las herramientas y el equipo utilizados para el desmembramiento fueron limpiados meticulosamente, y los residuos fueron desechados en áreas apartadas, lejos de la casa. El suelo de la habitación, manchado de sangre y restos biológicos, fue cubierto con una alfombra gruesa, y con un fuerte olor a desinfectante para enmascarar el rastro del crimen. La escena final. Cuando la policía finalmente registró la casa de Miguel, encontraron la habitación en un estado desgarrador. La escena estaba impregnada de una mezcla nauseabunda de sangre, productos químicos y un olor putrefacto que hablaba del horror que había tenido lugar allí. Los fragmentos del cuerpo de Amairani, cuidadosamente escondidos y parcialmente descompuestos, fueron encontrados en los lugares que Miguel había elegido para ocultarlos. Cada hallazgo reveló la brutalidad y el desprecio con que Miguel trató a sus víctimas. Los investigadores, al descubrir la magnitud del sufrimiento y la crueldad, quedaron conmocionados por la fría calculadora de los crímenes. Los restos de Amairani fueron cuidadosamente recopilados, y enviados a un laboratorio para una identificación final y una autopsia, pero el daño ya estaba hecho. El impacto devastador. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente, y el horror de los crímenes de Miguel N. dejó una marca indeleble en la comunidad. La familia de Amairani, devastada por la confirmación de la brutalidad infligida a su ser querido, enfrentó una pérdida irreparable. La historia de Amairani se convirtió en un símbolo del terror vivido. Este fragmento pertenece a un máster análisis realizado por el Gran Máster en otra plataforma. Para cumplir con las políticas de YouTube, se han censurado imágenes y puntos de vista que YouTube considera inapropiados. Para disfrutar del contenido completo sin censura, sígueme en mis otras plataformas. Manos en oración, manos en oración, perro. No, pues vaya que mi tía sí tiene mucha imaginación, ¿saben?